Prensado y severamente herido quedó el ocupante de un auto compacto, que tras salirse de control, presumiblemente debido al exceso de velocidad, se estrelló contra un árbol del camellón central del tramo carretero Morelia-Páscuaro, percance registrado a la altura del fraccionamiento Arco San Pedro en esta demarcación de Morelia. Los paramédicos de la Cruz Roja y bomberos de protección civil estatal acudieron al sitio para auxiliar al lesionado, así que utilizaron herramienta hidráulica para liberarlo. Se apreció que el automotor siniestrado es de la marca Nissan Suru color rojo, con placa del estado de Morelos PYR 2955, el cual terminó destrozado de la parte frontal. El piloto del comentado coche se identificó como Abdias E, de 24 años de edad, quien padeció fractura expuesta en la pierna izquierda, así como diversas contusiones. Los rescatistas rápidamente lo canalizaron al hospital civil, en tanto que los oficiales de Vialidad Federal realizaron el correspondiente estudio técnico del incidente, y efectuaron labores de abanderamiento. Al final, el carro dañado fue retirado de la zona y llevado un corralón, siendo todos los datos antes descritos obtenidos en la labor reportería.